Bienvenidos y bienvenidas todos y todas una vez más a una nueva edición de Master V en la calle. En esta ocasión nuestro equipo se ha desplatado hasta la Puebla de Guzmán, concretamente a la Serrería. Como veis este municipio tiene un ambiente navideño. El encargado de ponerle esta nota musical viene de la capital onubense, el grupo Alvero. Que como veis a mi espalda está un ambiente incalculable este día previo a la noche buena. Así que vamos a disfrutar hoy en la Puebla de Guzmán de todo este ambiente navideño. A disfrutar. La Puebla de Guzmán de todo este ambiente navideño. La Puebla de Guzmán de todo este ambiente navideño. A disfrutar de la Puebla de Guzmán de todo este ambiente navideño. La Puebla de Guzmán de todo este ambiente navideño. Para que se amane con ella 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 Y bueno, ¿verdad? Para que se amane con ella 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 Para que se amane con ella